Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G En este vídeo os voy a enseñar como instalar la ROM Xiaomi EU con MIUI 12 en su versión Android 10 en el Xiaomi Mi 9T La instalación es para el resto de dispositivos que cuenten con MIUI 12 O sea, que Xiaomi EU haya sacado esta versión para otros dispositivos porque es exactamente igual Bien, lo único que tenemos que tener es el boldo ader abierto y tener el TWRP instalado Que en el caso del MI 9T es el 3.3.1-0 Con esto también hay otra serie de requisitos como partir de una base MIUI 11 Ya sea una oficial estable o una custom ROM He probado a venir de una ROM Evolution X, Havoc o RevoOS AOSP Pero a la hora de terminar el flasheo e iniciarlo, pues se quedaba en un block, o sea, se quedaba en un brick No encendía el dispositivo Entonces, pues bueno, recomiendo sí o sí que lo hagáis desde una ROM MIUI 11 Bien, hay dos formas de instalarla Una es mediante un dispositivo OTG, que es el que estáis viendo aquí abajo, el que siempre utilizo O una vez que hagamos los wipes, conectar el dispositivo al PC y pasar los archivos Archivos que estáis viendo en pantalla ahora mismo Y el cual son dos, la ROM y el Disable Forced Encryption Disable Forced Encryption, perdón Bien, que es para que no se encripte la memoria El dispositivo que yo utilizo, que en este caso traigo una tarjeta SD Lo he tenido que formatear en XFAC32 Porque si no, no me reconocía el OTG Lo dejo como dato, ¿vale? Por si utilizáis un OTG Bien, lo único que tenemos que hacer es irnos a Wipes Format Data y hacemos un formateo poniendo la palabra Yes Esperamos Le damos hacia atrás Le damos a Rebot Y le damos a Recovery Y deslizamos Esperamos que se inicie Y vuelva de nuevo el Recovery Y una vez aquí, pues le damos a Wipes Advanced Wipes Dalby, Caché System, Vendor, Data e Internal Storage Deslizamos y hacemos el formateo Bien, ahora mismo pues no teníamos ninguna ROM, ¿vale? Por ello siempre recomiendo hacer un backup de la ROM anterior que tuvieseis Siempre, eso es una cosa que digo siempre en todos mis vídeos Por si cuando inicias esta ROM no te gusta o quieres cambiarla Vuelvas a la anterior y listo Con tus aplicaciones y tus cosas Bien, ahora lo que vamos a hacer es darle a Install Y buscar la carpeta O poner el dispositivo conectado al PC Con los dos archivos que os he dicho Que en este caso sería, como digo El Disable Forcing Encryption para que no se encripten los datos Y la ROM Xiaomi EU En este caso pues la versión para el Mi 9T Le damos y flasheamos Bien, aprovecho estos tiempos muertos para deciros que es una ROM beta Es una ROM bajo mi punto de vista Simplemente para usar y trastear Para que si nunca habéis tocado MIUI o MIUI 12 Os familiarizáis un poco con el sistema Las nuevas animaciones Las nuevas opciones que han puesto, etc. Pero que no la veo como una ROM Estable, una ROM definitiva Para el uso diario Sino más allá, pues ahora aprovechando que estamos en confinamiento Como dije el otro día Para que podáis trastear con ella He decidido subir esta instalación Que es muchísimo más sencillo que la Rebos Y sé que no os va a dar ningún tipo de problema Porque la Rebos tiene una forma de instalar las cosas Que trae dos o tres archivos Que aunque no sea muy complicada Pues bueno, también parte De que tienes que tener una MIUI 11 Poner la ROM y poner dos archivos más Pero me ha parecido más rápido hacer este vídeo Ya que la Xiaomi EU suele tener más tirón Y os gusta más la forma de actualizar que tiene Estos desarrolladores que la Rebos Dicho por ustedes en los comentarios ¿Vale? Así que bueno, esperamos que se flasheen Recuerdo que podéis seguirme en Instagram En Twitter En Facebook Perdón, en Telegram Ya que subo bastante contenido Contenido que a lo mejor Pues bueno No tienen cabida para un vídeo Subo noticias Bueno, realmente enlazo noticias Desde la página de XiaomiAdictos.com Que es una página que ya deberíais de conocer Donde suben muchísimas novedades Sobre todo relacionado con Xiaomi y MIUI Y desde aquí, pues bueno Les agradezco que tengan tal cantidad de contenido Porque a mí me sirve para transmitiroslo a vosotros Y que vosotros estéis un poco más informados Y no tengáis que estar haciendo vídeos constantemente Así que bueno Como ya os digo Una ROM que la ha subido en tres formas En la Beta En la Rebos Y en MIUI O sea, Xiaomi EU Y la verdad es que es una ROM que Así a priori de entrada Pues Como digo Puede contener ciertos errores O en fallos O laggeos O bug O lo que queráis Sí que es verdad que Tanto en Rebos como en la Xiaomi EU Se notan menos Pero las animaciones Al estar Basada en una Beta ROM Pues obviamente no son Tan ligeras como me gustaría Pero bueno Imagino que esto Más adelante pues irán sacando parches Y lo irán corrigiendo Y cuando salga la versión estable Será una ROM Flipante, ¿vale? Una ROM que Que ya os digo Seguramente os decantéis Por MIUI 12 Y dejéis el resto detrás O vayáis a la última versión De AYSPE Por si no os gusta MIUI Pero ya os digo Que os va a encantar MIUI Si os gusta la temática iOS Porque se parece bastante Como dije en el análisis Bien Más cositas así que comentar Pues bueno Cuando vayan sacando La ROM estable Se iré subiendo vídeo No haré vídeo De todas las actualizaciones Que vayan sacando Sino que Si a lo mejor La sacan Un 1 de mayo Y la próxima actualización Es un 1 de junio Pues iré subiendo Esas versiones estables Si hay versiones semanales De por medio Pues la verdad Que no le ve mucho sentido Para dos cambios Que puedan meter Bien Terminado esto Le damos a Wipe Cache Y Dalby Deslizamos Y listo Le damos hacia atrás Y ahora si Metemos el Disable Force En Encryption Le damos Se flashea Le damos a Wipe Cache Deslizamos otra vez Y listo Le damos a Reboot Y le damos ahora ya A System Y deslizamos Esto es una cosa Que aunque os diga Que no hay sistema operativo instalado No le echéis cuenta Porque si que lo hay No se porque sale ese aviso ¿Vale? Así que ahora Lo único que tenemos que hacer Es esperar a que salga El botanimation De MIUI 12 Y configurar la ROM Y aquí os voy a mostrar Lo que os comentaba En el mini análisis De la Xiaomi EU Que a la hora de llegar A la pantalla Han reducido bastantes opciones Que desde aquí agradezco Porque a mi me agobia muchísimo Tener que estar desactivando cosas Desde un inicio Quiero entrar en la ROM Y ver como es ¿Vale? No quiero hacer 300 pasos Así que bueno Ahí estáis viendo ya Lo que es el botanimation De MIUI Si habéis llegado hasta aquí Pues está todo correcto Y ahora pues Tarda un poquito en arrancar Porque obviamente Está cargando todos los drivers Está cargando todo el sistema completo Porque daros cuenta Que habéis hecho un Wipes Y lo ha borrado todo Y ahora pues pasaremos Cuando se inicie A la pantalla bienvenida Y os diré Pues bueno Las cositas Como las he visto En ese sistema De bienvenida tan rápido A diferencia que tiene Por ejemplo Rebos O la beta Que sale oficial Y que la verdad Me molestaba en ese sentido Hacer tantas cosas En Rebos Te molesta menos Porque estás leyendo en español En la beta oficial Lo estás leyendo O bien en chino Si eres un iluminado Y sabes chino O sabes inglés Entonces pues había cosas Que no sabías Lo que estabas haciendo Si no entendías Pero aquí Estando en español Ya os digo Que sin problema ninguno Porque bueno Como os digo Gracias a Dios Lo han traducido A un 95% Y está todo usable ¿Vale? Sabéis en cada momento Los permisos Que se están pidiendo Salvo quitando Alguna que otra traducción Que tampoco es que sea Muy importante Por así decirlo Porque es un inglés Muy básico Inglés que ya hemos visto En casi todas las ROM Pues sabes lo que te están pidiendo Pero bueno Por lo demás Ya os digo Completamente en español Podéis probarla en estos días Sacar vuestras conclusiones Me gustaría que dijeseis En los comentarios Como lo habéis visto Que echáis de menos Que seáis en falta Y bueno Gracias pues como os dije A los likes Que vais dejando en los vídeos Pues puedo traer la instalación Si algún día subo una ROM Que no os mola Porque es una ROM Que tiene bastantes fallos O lo que sea Pues oye Que os dislike Sabré que no tengo que traer esa ROM Es una forma que bueno Ya os digo Hay gente que no pediría Sus propios dislikes Pero a mi me sirve para saber Si os interesa una instalación O no os interesa Suele tardar un poco la ROM Que no agobiaros Porque yo os digo Al principio pensaba Que se había quedado pillado Que había hecho algún paso mal O cualquier cosa de estas Pero bueno Es que ya os digo Suele tardar un poquito Luego se quita el logo De MIUI Y empieza a aparecer Lo que es la pantalla de bienvenida Y listo Espero que tengáis un poco De paciencia ¿Vale? Poco más que comentaros Simplemente eso Estoy a full con el canal Estoy subiendo bastantes contenidos Porque sé que os mola Porque sé que os mola bastante MIUI De hecho Las visitas a la van Pues todo lo que os estoy diciendo He notado un incremento Bastante importante En el tema de las De las visualizaciones Por el tema este de MIUI Porque me consta Que hay gente Que lo está compartiendo En foros Y demás Y desde aquí Pues daros las gracias Por hacerlo Porque a mí me ayuda un montón Y bueno Pues cada vez que veo Un vídeo mío O una noticia mía En un foro O en un blog Pues bueno Eso a mí me llena Y me hace mejorar Muchísimo más el contenido Y saber que contenido Os guste y demás Si veo que hay un vídeo Que tiene pocas visitas Sé que nos interesa Intento no volver a repetirlo Ni traerlo Pero bueno Ya os digo que Que en ese sentido Intento ser fiel A lo que me pedís Intento traer contenido de calidad Intento no engañar Pues tanto con los títulos O con las imágenes Sino cosas Que sé que os va a interesar Cosas que son realmente Importante que estén en el canal Y bueno Gracias a esto Pues somos ya Cerca de 25.400 usuarios Así que desde aquí Os quiero dar a todos Las gracias Porque bueno Desde que empecé con el canal Hasta que Estoy a día de hoy La cosa ha ido muy bien Y bueno Sé que valoráis un poco En ese sentido Que salga de la temática De mentir De que Que os traiga El mejor contenido posible Y a tiempo Y que sea sincero Así me cueste Pues bueno Tener que esta pila Hablándome con la mitad De los usuarios Cuando subo una mala review Porque mi experiencia Ha sido mala Bueno Dicho esto Voy a salir de la pantalla Porque tengo que activar El dispositivo Y se va a tener que ver Mi contraseña Y a raíz de aquí Os voy a decir Todas las cosas Lo único que tenéis que hacer En estos pasos Es abrir el Open WLANX Y elegir vuestra red Ponéis Vuestra contraseña Que la voy a poner yo aquí En segundo plano Para que no se vea Conectamos Vale Está conectado Le damos hacia atrás Y ahora activamos El dispositivo Con la cuenta de MIUI Voy a poner la contraseña Y lo activamos Voy a centrarlo por aquí Para que siga Centradito el vídeo Y listo Aquí lo único que tenéis que hacer Es elegir el idioma Que en este caso Insisto en que viene en español Español de España En mi caso Empezamos Conectarte a una red Yo en este caso No tengo puesta la tarjeta Me salto el paso Aquí pasa una cosa Y es que cuando Da igual que sea esta O sea otra ROM Cuando se queda mucho tiempo Buscando actualizaciones Yo le doy hacia atrás Y vuelvo a darle Hacia adelante Y vuelve a ir Es una cosa que bueno No sé si es propio de la ROM Pero muchas veces suele pasar En que no salta De este paso Y tienes que darle hacia atrás Y hacia adelante Voy a dejar un margen de tiempo Que salta Pues estupendo Que creo que la primera instalación No me lo hizo Tuve que darle hacia atrás Y bueno Y luego ya seguimos Con el de esto Le voy hacia atrás Vale Le damos a saltar Le damos a continuar Y ahora veis Que ya salta Los siguientes pasos Es una cosa que se suele quedar Un poco pillada Pero bueno Yo desactivo todas Estas opciones Porque no me molan Dejarla El patrón, ping o contraseña Podéis poner el que queráis Vamos a esperar Y vamos a poner el que siempre ponemos Voy a poner esto Un poquito más centradito Entendido Pongo esto Pongo esto Y siguiente ¿Vale? Aquí configuramos La huella ¿Vale? La voy a colocar yo Para que se vea Intentad siempre Darle Distintos Puntos de vista A la huella ¿Vale? Porque nunca sabéis Como vais a coger el dispositivo Hacer buena presión Y listo Bien Le damos a hecho Esperemos un segundo Voy a volver a centrar esto Y listo Y ya pues Ya tenemos La ROM Para actualizarla O sea Para disfrutarla Perdón Para actualizarla Ojalá Así que nada Y listo Estas son las aplicaciones Que vienen Como comenté En el análisis anterior Venía dos veces Limpiador Ahora aquí ya no sale No sé el por qué Pero me salió dos veces Pero bueno Ya tenéis la ROM Totalmente utilizable Para poder Trastear con MIUI 12 Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dale a like Compartidlo Que me hacéis un buen favor Si lo compartís Y nada Pues simplemente eso Nos vemos en los próximos vídeos Que vayan saliendo de MIUI 12 O alguna ROM interesante Que vaya descubriendo por algún foro Así que nada chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Gracias por suscribiros al canal Seguidme en redes sociales Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima